Señores, Presidente Abinader recibe a los campeones nacionales gigantes de Chihuahua. Señores, el Presidente Luis Abinader recibió la mañana de este jueves. ¿El jueves hoy? Al equipo de campeones. Este jueves, el equipo campeón de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana en la temporada 2021-2022, los gigantes de Cibao, quienes representan al país en la sede del Caribe, a iniciarse mañana viernes en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal. El jefe del Estado entregó la bandera dominicana al conjunto de San Francisco de Macorís, que tendrá su primer compromiso del certamen en la jornada del viernes ante México. De igual forma, el mandatario recibió la camiseta que usará el conjunto dominicano en el torneo con el número uno y apellido Abinader. Así es, la tradicional camiseta que se le da al Presidente de la República por parte del equipo campeón de la Liga Dominicana. El ministro de Deporte, Francisco Camacho, resaltó que el sector al cual representa es el que más ha visitado el Palacio Nacional, el sector deportivo, destacando que esta ocasión es muy especial porque se trata de los genuinos representantes del béisbol. Además, felicitó a la familia Rissec por su segunda corona en los 25 años de la historia de la franquicia y el presidente de la Lidón, Viteleo Mejía, agradeció al presidente por ser el timonel del torneo, ¿cómo así?, por mostrar respeto a la promesa dada, ahora sí estamos hablando, claro. El presidente pues dio apoyo a lo que fue el torneo de béisbol para que pues se pudiera hacer bien tanto el pasado como este debido pues a la situación de la pandemia. Por su parte, Samir Rissec, el presidente de los gigantes, destacó la atinada decisión por parte del presidente Abinader de que el país tuviera el torneo de la Lidón a pesar de la COVID, como mencioné anteriormente. Y Moisés Sierra, el capitán de los gigantes, en representación de los compañeros, expresó su confianza en mantener la corona para la República Dominicana de la Serie del Caribe ya que cuentan con un equipazo. Y eso es verdad, tienen un tremendo equipo que es, según los analistas deportivos que conocen, ¿verdad?, lo que es Serie del Caribe, pues es uno de los equipos ampliamente favoritos para ganar y repetir la corona para la República Dominicana. Así mismo, y malos refuerzos que vienen por ahí, creo que se va a integrar con ellos Robinson Canó, ¿verdad? Canó, Eduard Núñez me parece, y... Yamanco Navarro, y Yamanco Navarro. Y a esos tres, de la Estrella Oriental. Los biches son de los tor... Déjame que aquí tengo... Alberto Bonilla. Alberto Bonilla dice aquí... Sí, 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 sí. Yamanco Navarro, y un exquimaya por las águilas va por el picheo también, como refuerzo. O sea, va un buen grupo de muchachos. Lo tenemos por aquí, damos segundos para... No pueden fallar, es para allá, para la Serie del Caribe. No, ni en el primero, ni en el último. Porque es una serie muy corta. Porque es una serie muy corta. Usted falla en el primario y usted se fue a pique. No, no, está complicado. Se falla en el primario. Mira, abridores del equipo dominicano. Ahí está... Está Aile Alexander, que es de los gigantes. Raúl Valdés, que es de los toros. Yuna Esquimaya, de las águilas. Liberto Bonilla, que es de los toros. Alberto Abreu, que es de los toros también. No, Albert Abreu. Albert Abreu es de los toros. Ah, sí, de Licea, sí, sí, sí. Y Alberto Bonilla, de Licea también. También de Licea. Ok, ok. Verdad. Relevista, en Relevista está Remy Guduan, de los gigantes. Fernando Abad, de los toros del este. Fran Garcet, de los tíos de Licea. Joan Minaya, de los gigantes. Huáscar Brazován, Titua, de los... Ay, Dios mío. Jerry Mejía, de los toros del este. Luis Felipe Castillo, de las aidas ibaeñas. Joan Núñez, Joan Muñoz, me parece. De los del este, de los toros del este. Gabriel Hinoa, de los gigantes. Luis Santos, de los gigantes. Y Ryan Gershaw, de los gigantes. Eso es... Mira, destacar que Tyler Alexander será el pitcher abridor del primer juego mañana. Soy una información difundida por la cuenta de los gigantes. Así que Tyler Alexander lanzará mañana por los gigantes. También vamos a leer equipo completo. Los catchers, Carlos Paulino, Wester Rivas y Wilín Rosario. Eso no hay que eche de refuerzo. No. Los outfielders, Marcelo Zuna, José Sirí, Moisés Sierra, Melky Mesa y Jordani Balespin. Yo lo veo bien que no... Eso es outfield. Los infielders, Juan Francisco, Henry Urrutia, Ronald Guzmán, Robinson Cano, que es un refuerzo de las estrellas orientales. Richard Ureña, que es de aquí. Hansel Alberto. Gustavo Núñez, que es de las estrellas orientales. Y Kelvin Gutiérrez, que es de aquí. Eso es el equipo de los gigantes del Cibao. No con mucho refuerzo, sino con mucho picheo. Es lo que necesitamos. No un equipo balanceado, un equipo correctamente balanceado. No, pero a nosotros nos hacía falta picheo y ahí fue que se enfocaron más. Se enfocaron más, sí, en reforzar el picheo. La tanda, imagínate si la banca es buena. Si la banca es buena. El equipo es mejor. Son dos equipos, uno que tiene. Y hoy destacar, ¿verdad?, pues la visita del presidente, bueno, la visita de los gigantes al Palacio Nacional, donde fueron recibidos por el presidente de la República, ¿verdad? Pues los muchachos pasaron un buen rato y fueron recibidos, ¿verdad?, con un ambiente de mucha alegría, de mucho respeto también por parte de la presidencia de la República, que les reconoce ese logro de ganar el campeonato, ¿verdad?, en la serie final y ahora pues representar al país, que tienen esa responsabilidad de representar al país. Y vamos a ganar para allá. En serie del Caribe, aquí en República Dominicana, que es sede. Que, por cierto, las boletas de la serie del Caribe están baratas, ¿eh? O sea, hay mucha gente que ya está organizando tour para ahí y para allá. Los precios, los precios. Yo no tengo aquí los precios. O sea, el flaco me dijo que me mencionó unos precios que yo no se lo creo. No, no, pero... Dice, ¿no fue el bono? No, no, eso no fue el bono. Ahí no hay nadie abonado. Sí, hay bono. Sí, creo que es el bono. Y escuché que a lo que fueron abonados, escuché que a lo que estaban abonados en la temporada de los gigantes tendrán un descuento en la serie del Caribe. Bien. Escuché eso. Leí en las redes a John Guzmán, el pone mano, que esa boleta, el precio de la boleta está más barata que las boletas de la serie final de las estrellas. Los precios, precios por series. Corporativo, precios regular 7,500. Palcos A, 5,000. Palcos AA, 4,000. Preferencias 2,500. Palcos AA, AMP, 1,500. Y Grada, 1,500. Son precios por series. O sea, por series, por... Por que usted vea los dos juegos al mismo tiempo. No, yo creo que es para el día completo, porque... No, no, para el día completo. Para el día completo. Para ver los tres juegos, los tres juegos del otro equipo. Me parece que así, me parece. Hay juegos que se van a celebrar a las 8 y 9 de la mañana, otro en la tarde y otro en la noche. Exacto. También vamos a ver si podemos contactar a Matrillé para que no... Yo te crees. Sí, 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 a Matrillé. Bueno, Matrillé, ahora mismo yo creo que está saturado de edad de trabajo. Pero nadie sabe si... No, nadie sabe, porque Matrillé es una persona receptiva, eso sí es verdad. Vamos a ver, porque esto es en vivo. Sí, sí. Esto es en vivo, para que no informes. Yo te lo digo porque siempre con Matrillé lo contratamos a tiempo para tenerlo ahí. ¿Para tenerlo? Sí, claro que sí. Para tenerlo, devuelve para atrás un minuto. Vamos a intentarlo para que no informen bien, porque hay muchas personas aquí en San Francisco y Macorís que quieren ir. Y si usted va preparado mentalmente y económicamente y baja alto, le va mucho mejor. Le va mucho mejor, sí. Que usted haya encontrado con una sorpresa, ¿no? Vamos, lo que queremos saber es si ese precio, que dice precio por serie, es de la cartera del día. Si es por serie, yo creo que así, la cartelera del día, los tres juegos del día. Yo pienso lo mismo, pero hay que averiguar para que la gente... Y que está bien, porque una persona puede... ¿Ver los tres juegos? Puede ver los tres juegos, o puede ver la mitad de uno a los que llega el otro. También. Se puede tirar una buena patina de eso de Pelota. Si yo doy todo ese dinero, yo al pa' ver los tres juegos de allá, no me importa qué. Oye, 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 oye oye. de visitantes internacionales que una vez se consigue una cubana una panameña de la serie del caribe no que es la la el intercambio entre 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 los fanáticos de distintos países o sea sobre todo son mexicanos que incluso los mexicanos el equipo le puede ir mal hacerle caribe y ellos se gozan la serie y te hacen ruido y te traen estas cositas y de casi un ruido y viene chapulín oye de todo capulina también lo traen ellos los mexicanos aquí en serie del caribe ya tú sabes así que la gente de nuestra ciudad que se prepare para allá yo sé que van a ir mucho favorizar a la serie del caribe a apoyar el equipo yo sé que este año los gigantes van a traer esa otra corona para cada de la serie de caribe